Bueno Francis, es un rival difícil el que vaya a recibir este domingo Chapin, ¿no? Sí, era a principio de los llamados estar arriba, con muy buen equipo, buenos jugadores y es cierto que no ha terminado de ir como quería y de hecho se han vuelto a dar baja en este mercado invernal, han vuelto a firmar jugadores y bueno, es un equipo que quiere estar arriba, así que con un buen equipo, sí. En principio es una incógnita en ese sentido, es verdad que ellos fuertes están en casa especialmente y lejos de su estadio no están muy finos, pero ahora mismo con los cambios es una incógnita, ¿no? Sí, un poco así, pero bueno, que en definitiva es un buen equipo y con buenos jugadores y bueno, será un partido jodido, pero me gustan, me gustan estos tipos de partidos. Pero si llegáis después de dos derrotas consecutivas de Chapin, toca levantarse, ¿no? Será la concita, ¿no? Sí, está claro. Al final venimos de estos dos resultados negativos y jugamos aquí en casa otra vez con los nuestros, con muchas ganas y ganas de, en este caso como la última vez, de hacer las cosas bien y de sacar el partido. ¿Cómo está el mensual? ¿Cómo está el equipo tras estas dos derrotas que habíais sacado un poquito la cabeza y habéis vuelto a caer al descenso? A ver, es evidente que ahora la dinámica de estos dos últimos partidos es más negativa y eso es un paso atrás y quiera que no estamos otra vez en el fango, aún sabiendo también que no habíamos hecho nada con esas tres victorias. Y nada, al final tenemos que levantarnos, seguir currando, seguir trabajando y eso es lo que nos va a dar que el domingo volvamos otra vez a la victoria. ¿Parece que el signo del equipo de esta temporada va a ser sufrir hasta el final? Es que mirando la clasificación, ahora a lo mejor quizá en esta jornada sí se ha podido despegar un poco más, pero yo creo que hasta el final va a haber muchos equipos ahí peleándose. Así que bueno, nada, el siguiente y en ese centrarse y intentar de sacar los tres puntos. ¿Han llegado a su lista esta semana? ¿Qué valoración haces tanto de Crespo como de Fran? Jugadores que en este caso teníamos ya ganas de que llegaran y bueno, dos jugadores que estamos muy contentos con ellos, jugadores que tienen que aportar mucho al equipo y teóricamente viene a darnos más nivel y confiamos en ellos y estamos muy contentos. ¿Están ya para el domingo, vienen rodados o crees que igual le falta algún entrenamiento? No, sí, viene con dinámica en sus equipos de entrenamiento, a lo mejor de menos minuto, pero sí con ritmo de entreno y sí seguro que estarán disponibles para el partido. De los que lo han entrado esta semana y acaban con molestias, ¿recueres alguno? Pues en este caso Oka es la única duda que tenemos. La verdad que bueno, tiene un esguince fuerte en el tobillo, hoy ha hecho algo de trabajo y mañana sí haremos un poco más a ver cómo está y a partir de ahí a ver qué pasa. Pero bueno, Oka va a ser creo que la duda. ¿Durán lanzado hoy? No, Duran fuera sí, Duran, bueno, estamos en este caso, el club está arreglando su situación con él y bueno, a ver qué pasa. ¿Es que se va? Sí. ¿Y eso era, vosotros hablan de 8 días? Al final lo que hemos comentado, necesitamos en este caso jugadores, están llegando, tenemos que dar baja y bueno, en este caso pues... ¿Qué decisión tiene? Sí, sí, claro, la decisión de nosotros, sí. ¿Quedarían entonces dos fichas por cubrir? Sí, eso es. Y aparte de la posición de bandas, ¿no? Que lo que tú has ido pidiendo también, ¿haría falta entonces un centrocampista, un banda izquierda, un lateral? Estamos, estamos peleando por los bandas como hemos comentado siempre y en este caso el lateral izquierdo. Bueno, que en este caso no sé si os habéis dado cuenta que hoy ha llegado Alex Menende y está con nosotros. Entonces, bueno, sí que es verdad que, bueno, todavía no lo hemos firmado, pero nada, es un jugador que se puede incorporar con nosotros. ¿El lateral? Sí. Vale. ¿Y te plantean cambios en el centro de defensa? Estás jugando Alex Racine desde hace ya varias jornadas. ¿Tú ya te planteas meterlo de nuevo lateral o para ti tú quieres un central que sea de esas características? Rápido a la hora de hacer las coberturas y demás. Sinceramente, no sabemos todavía. Vamos a esperar Oca, a ver cómo está Oca. Tenemos ahí varias vías que podemos utilizar, pero bueno, como tenemos dudas todavía, pues no, en este caso no te puedo decir si va a salir por fuera, por dentro. No te lo decías por este partido, sino por el partido de ahora. Evidentemente tú lo has reconvertido a central. En este caso, pues bueno, iremos viendo, iremos viendo. Sabemos de lateral lo que nos ha dado y de central lo que nos está dando. Y bueno, en ese sentido valoraremos en cada situación si tiene que jugar por fuera o si tiene que jugar por dentro. Tú decías hace un ratito que los resultados han vuelto a meter, decías en el fango. ¿Tú estás convencido de que no hay plantillas, más ahora con el que va reforzándose en el mercado de invierno, para salir de ese fango? Yo creo que todos éramos conscientes de que necesitábamos refuerzo. Sí que es verdad que esas tres victorias secamos flow un poco, pero hemos vuelto en este caso otra vez con estas dos derrotas y otra vez salta la alarma. Pero yo creo que sí era necesario que vinieran refuerzo. Están viniendo. Esperemos que lleguen algunos más. Y a raíz de ahí, con el equipo que terminemos, no sé si es el martes, miércoles, no sé si es el día 31, pues seguramente el equipo va a mejorar. Seguramente hemos subido el nivel y a partir de ahí, pues yo creo que será también más beneficioso para nosotros. ¿Dices que tienen que llegar algunos más? ¿Esto implica que igual hay alguna baja más? No, no, algunos más digo porque todavía, como has comentado, que tenemos alguna ficha libre, ¿no? Sí, dos, pero si este lateral izquierdo sería solo una, por eso digo. Pues en este caso, pues firmado ahora mismo, o sea, tenemos dos fichas, pueden venir dos más, o sea, oficial, digamos, porque lo de Alex no es oficial.